Señores atentos porque ya está cerquita el cierre de las inscripciones del gran concurso El Artista Punch donde podrá ser el ganador de un primer lugar de 100 mil pesos, un segundo lugar de 50 mil pesos y un tercer lugar de 25 mil pesos, así que apresúrate, inscríbete, vamos a dejar el link por aquí abajo para que tú puedas ser el próximo Artista Punch. Bienvenidos aquí en su segmento Medula Lepalda a su programa favorito de Soyateando Soyateando, soyateando, soyateando desde Punch Soyateando desde Punch Soyateando en Tik Tok, soyateando en Instagram, soyateando en Twitter, soyateando en Facebook, en todas las redes sociales Cuando termine, venga por aquí, suscríbase, active la campanita, den like y comenten Que recién hoy estamos aquí señores desde el mejor lugar, desde el mejor karaoke donde está la mejor comida, la mejor bebida, el mejor sonido y la mejor luz, lo mejor todo para que ustedes la pasen genial señores y lo van a tratar aquí como un rey y ese lugar es Punch Karaoke En Punch Karaoke usted la va a pasar genial, por eso yo les recomiendo que no duden en venir aquí con su familia, con sus hijos a comer, a beber, a lo que sea señores, porque aquí se la pasa muy bien Ya nosotros tuvimos una prueba y tenemos una prueba cada vez que venimos pero también el junte de Soyateando que quedó muy bien, pronto subiremos los videos en algún momento la pasamos muy bien aquí Si usted vino, si usted vino, déjelo ahí abajo, si es verdad lo que yo dije, yo estaba ahí, eso estaba rotísimo, ¿qué es lo que? Entonces ya ustedes saben señores, si quieren pasarla bien, venga aquí al mejor karaoke que tiene RD en la carretera Mella, junto al supermercado Cumbre que se llama Punch Karaoke Claro que sí, claro que sí, ahora vamos con Jansi Vamos con Jansi Jansi, señores A mí me encanta Vamos Jansita Para que sepan, desde el principio, Jansi ha sido para mí una de las favoritas, para mí Hay que ver para él y ahorita me la llevo a la pobre Ya yo estoy hard de decir cuál es mi favorito porque me lo llevo Roberto con él Vamos ya Mira la cara Claro Soy dura El Caminadito Morelos Ajá, cojeando Yo pensé que Daddy Yankee no era cojo, era que Daddy Yankee caminaba como los morenos Pero que Daddy Yankee cojo Tiene un tiro Alvará Esa niña Espérate, que tú acabas de empezar y esa muchacha se desbarató ahí Espérate, dale Demasiado dura Bueno Cuando yo vi a ti y a ti y a ella hablando Palma Qué belleza Hay pánico Con este olor en punch no se puede recibir No Señores, hay pánico Aquí están dando carita Mierda, hasta aquí llegaba Lo está aplicando Ya lo sabes Cuando te vi a ti y a ella Walking around Ahí le quedó bajita Bajita le queda eso ahí Ahí lo pudo llegarle bien Arrastró un poco la nota ahí En lo grave, pero hasta ahora va bien Ella está bien, ella está bien Malta Morena y Malta Indy Cuando te digo que es lo que Ella está bien, ella está bien Me gusta la voz de Yancey que es una voz comercial Demasiado No algo como de que es súper exótico Sino como que algo bien Como que los melismas que son Los matices bien Como que qué sé yo, me gusta Es dura Que ella, señores, porque hay mucha gente que no entendió el ranking El tap que nosotros hicimos Ella junto con Nikaori No está, que aunque son de nuestras favoritas Las dos Porque en esa batalla se tomó en cuenta La batalla en sí La sincronización entre ellas Las dos, las armonías La elección de la canción Que a una no le fuera tan mal Que dañara la batalla Tú sabes Y mira que a la hora fue bien Pero hubo muchas cosas Que no dejaron que ya estuvieran en el top Pronto haremos un video explicando Por qué cada quien está en el top Si quieren eso Porque hay mucha gente que se acojo con ese top Que querían a Débora De primero Pero Débora no estaba sola Débora no cantó sola Nada más dicen que Débora Débora, Débora Entonces el dúo para mí fue uno de los mejores Ahora bien Brian no le fue muy bien al principio Y Débora puso muchos melismos Porque estaba cantando una canción de Bruno Mars Y Débora exageró un poquito con los melismos Exactamente Así que En otro video lo estaremos diciendo más a detalle Así es Como dice Faulín Vamos ya, si sigue rompiendo No sabía Señores No es solamente cantar alto Cuando usted hace un grave preciso Bonito Y así como esa muchacha Usted rompe también No sé con ello Pero rompe Sí, el mejor Duro Están rompiendo Eso Vamos ya, seguimos Ya sí Sigue rompiendo mi niña Vamos Cuánto soul Cuánto feeling Me tienen gran hoja Qué dura A mí me gusta mucho Porque ella le está haciendo como honor A la personalidad de la canción Esa elegancia Que tiene la canción Y esa negrura Lo está mostrando En su manera de cantar En su carácter En su persona O sea Esa personalidad Que ella está usando Para cantar esa canción Está siendo muy propicia Para La canción Así es Sabrosura negrura Vamos allá Me encanta eso Y mira Que en el primero Le falta una comillita Pero Está mítido Sí, en el final también Pero como quiera Sí, porque son cosas Que no opacan La rotura Cuando usted empieza demasiado roto Ustedes tienen que hacer Ustedes tienen que poner Un huevo de dinosaurio Para que se opaque Claro Totalmente Totalmente Y no es lo que está pasando En este caso No, ya en sí Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos allá y mismo Sí, ahí mismo Eso sí que la canción ya me tiene jarte Sí, la canción como que no arranca Es que se queda ahí Tiene Pero va como que siempre De aquí Con un círculo Siempre igual Tiene una melodía repetitiva Pero Jancy le está sacando el jugo La canción Fíjense que hay veces Porque la gente no entiende Hay veces que uno dice La canción es esto Y creen que él participa No, que la canción es repetitiva No, que no piensen Que no piense Oiga lo que estamos diciendo No piense yo Oiga Vamos allá Claro Que es lo que te dice Ay, espérate Que ahí va una cosa Espérate Loco, que duro Loco, que duro Agarró el caballo Como de bien No, ya ahí lo soltó Ahí ya Porque como ella dijo Habían una cosita ahí Pero como que la agarraba El tercer baby Se le quedó un poquito Sí Como un chino bajito ahí Pero volvía el fútbol Y la agarraba ahí Eso fue que ella lo escuchó Pero eso fue un crescendo Fue en una Sí En esos crescendos Hay un problema a veces Porque no llega a donde va Porque como tú lo estás Llevando al paso A veces no te da tiempo Por eso fue que ella lo escuchó Otro dedo Ah, la canción es repetitiva Espérense Sí que espérense No apuren Vamos allá Qué bonito Viene otro baby Bacano Dios mío Ahí se la agarra Señores Yo no sé si No sé si Ah, no lo dije Porque no estaba en esa batalla Yo no reaccioné a esa batalla Un psicólogo Tú cometiste un huevo Con Genesis Ray El año pasado Pero ahora cometiste otro huevo Al dejar ir a esa Cometiste un huevazo Pero un huevo De lo grande Yo sé que tú nos ves Entonces cometiste un huevo Al dejar ir a ese Torontontón Sí Vale Es verdad Bálvara Wow Qué buena extensión De los graves Ella tiene Tiene un ejemplo De que ella no comete la estupidez Que comete mucho participando Que a veces creen que imprimir fuerza Es dejarle caer como con toda la rabia de tu voz A la canción Ella sí le metió la fuerza Le metió Subió donde tenía que subir Pero No abusó de los que son los efectos vocales O sea Su voz es muy clean Ella deja salir muy al natural Lo que es la fuerza que transmite su voz De por sí Y tiene que agregarle como que un roll demasiado pesado Sí Ella se mantiene como que muy en lo que es Su timbre Hay personas Que cuando hacen ese tipo de cosas Saben que cuando suben un poquito más Le sale Una esencia de por sí Como que una fuerza Normal Y eso es bueno Claro Que se vea Ella rompió sin tener que abusar Como ha pasado con otros participantes que hemos visto Quieren meter como que roll donde no va Como que flip donde no va Como que Ah esto es un efecto vocal Tengo que usarlo Y lo voy a meter aquí Ella fue bien medidita Ella fue bien medidita con lo que usó Ella fluye Sí Sobre su talento natural que tiene Que a lo mejor hay otros que no lo tienen Pero Ella balanceó la interpretación O sea la emoción con la interpretación O sea balanceó Amén Eso está ahí Tú me entiendes Julio No se complica Así es Yancy Nos encantó Cositas Hasta ahora Hasta ahora Julián y Yancy Hasta ahora sí Pero viene un duro ahora Viene un mal Vamos a ver Vamos allá Ah pero es que Que edita el mao Nada señores Esto fue Yancy ¿Quién es? Soyateando Let's go